Les agradezco mucho que estén aquí, ustedes, nosotros y los demás que se diviertan. Muy bien, yo me quiero presentar, yo soy Jorge Puflea, soy director de Star Blue Up. ¿Cómo nació Star Blue Up? Es una iniciativa que actualmente tiene cinco grandes líneas de negocio, pero nada más les voy a decir las que nos interesa. Traemos 50 millones de pesos para emprendedores, para invertir directamente sobre ustedes. Muy bien, ¿cuál es el futuro del emprendimiento que estamos viendo hoy? Primero vamos a entender cuál es el presente, qué es lo que está pasando, para que podamos entender todo lo que generamos. Primero, existen dos tipos de realidades, la realidad que uno conoce y la realidad real. ¿Me explico? ¿Qué significa eso? ¿Han visto lo que es la Cueva de Sócrates? Este era un experimento que tenía, que hicieron cinco niños recién nacidos los metieron dentro de una cueva. Dentro de esa cueva lo que hicieron fueron puras sombras. A los niños les ponían sombras, me explico con figuras. Entonces los niños crecieron así durante cuatro, cinco, seis años. ¿Qué conocían los niños? Las sombras. ¿Qué hacían? Les hacían figuras de árboles, les hacían figuras de animales, les hacían sonidos de animales y los niños estaban encadenados solo viendo una pared con un reflejo del fuego. Y entonces los niños, ¿qué conocían? Las sombras. Un día, uno de estos niños logró escapar y salió al exterior de la cueva. ¿Y qué vio? El aire. Bueno, olió el aire, vio los colores. ¿Qué más vio? La naturaleza, el sonido, la fuerza, el sol, todo lo demás, la iluminación. Y regresó corriendo y le dijo a los otros, existe algo más que las sombras. ¿Qué creen que le dijeron los niños? Estás loco, estás loco, eso no existe. Lo que existe es esto que veo, lo demás no. No existen los colores, no existe en el aire, no existe el sonido, no existe eso que tú me dices. Y entonces el niño empezó a empujarlos para saltarlos y sacar. ¿Y qué le dijeron? Estás loco, si sigues insistiendo, te voy a matar, te voy a golpear, déjame en paz, déjame aquí. ¿Cierto o no? ¿A quién no le ha pasado eso cuando tiene una idea? Que le dicen, estás loco. Eso es tener realidad real. ¿Me explico? Una cosa es lo que ustedes ven y otra cosa es lo que realmente está pasando. Para entender qué va a pasar en el futuro del emprendimiento, primero tenemos que entender el presente. Y entender algo que se llama el sistema. ¿Alguien había hablado del sistema? ¿Desde la superestructura? Pues todo sí, Shanik, obvio. Muy bien. Va la primera parte. Todo, 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 todo está hecho y prehecho para que ustedes simplemente estén trabajando para alguien más. Esclavizados, ¿por qué? Hay un artículo que sacamos que se llama el esclavo capitalista. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos acostumbrados a qué? A querer algo. Quiero un coche. ¿Quién de aquí quiere un coche? Es más fácil. ¿Quién de aquí quiere un dron? Excelente. ¿Por qué quieren un dron? Hay dos formas de querer las cosas. Una es por necesidad y otra es por deseo. ¿Tengo una necesidad de un dron? Pero cómo me quema el deseo, ¿ah? Exactamente ese es el esclavo capitalista. ¿Por qué? Porque vas trabajando en algo que hoy tú no tienes, pero lo deseas. ¿Por qué lo deseas? No sé, pero yo lo quiero. ¿Cierto o no? Yo quiero un dron. Es más. Vamos a rifar un dron. ¿Quién quiere un dron? Ah, ¿verdad? Ya que lo rifo ya quieren más. Ok. Entonces, primero, hay que entender, ya entendimos qué es realidad. Qué es realidad real y qué es realidad ficticia o construida. Dos. Ya entendimos qué es necesidad. ¿Alguna necesidad se puede crear? Alza la mano. ¿Quién puede decir que puede crear necesidades? ¿Cuál? ¿El cuál? ¿La necesidad de adquirir algo? No. Ese es un deseo de adquirir algo. Una necesidad. La gran nota, la nueva con el lápiz, ¿verdad? El iPad Pro con lápiz. Esa sí es necesidad. Sí, claro. Los demás son chingaderas. No. A ver. La necesidad. Ese es un deseo que tú tienes porque tienes la necesidad de realizar algún trabajo o de pertenecer a un estatus o a una gente que tiene ese iPad. O a un grupo que puede diseñar desde ese iPad para tener diseños mejores, trabajar más rápido, bla, bla, bla. Pero la necesidad es el sentido de pertenencia. ¿Me explicó? Lo demás es el deseo. Es como yo voy metiendo toda mi estrategia para que tú desees algo. ¿No? ¿Se va quedando claro? Entonces, primera premisa. La necesidad es no se crean ni se destruyen, solo se satisfacen de una mejor manera. Y esa sí es mía, hasta la tengo registrada y todo. Entonces, aquí que quede. La necesidad es no se crean ni se destruyen, solo se satisfacen de una mejor manera. ¿Vale? El que sí se crea es el deseo. ¿Yo deseo? Sí. Ese sí lo creo. Yo deseo fumar, yo deseo un drone, yo deseo un iPad, yo deseo un iPhone. Yo deseo un camión. ¿Dónde estaba el camión? Ahí está. ¿Me explicó? Yo deseo aprender un nuevo código, yo deseo aprender nuevas cosas para poder sobresalir. Pero eso es un deseo, no una necesidad. Entonces, hay algo que se llama la pirámide de Maslow, ¿vale? Para que la vayan buscando. Para que todo lo que vayan a realizar de hoy en adelante, primero se vayan a la pirámide y digan, ¿está aquí? ¿En qué nivel está? Para ver si sirve o no sirve y si alguien en realidad lo necesita. Ya que nos dimos cuenta que si lo necesitas, ya le creamos el deseo, ya le ponemos colores bonitos y alguna frase bonita y demás. No se se han dado cuenta que hay un tríptico que vende agua igualito que vende en el iPad, ¿no? De Apple. Es una agua maravillosa que te hará sentir diferente, bla, bla, bla. Es exactamente eso de la mercadotecnia. Pero sin embargo, te crea una necesidad. Punto número dos, les voy a platicar un poquito. Hace mucho tiempo fui a un país que se llama, ¿cómo se llama ese país? Indocrina. Que está pegadito, es una isla, antes de llegar al último cuarto, que es la segunda isla, que recibe los primeros rayos del sol y recibe las primeras horas en el año cuando cambias de año. Llegué, me invitaron a hacer una consultoría y todo, y llegué muy padre. Nada más que me di cuenta que tenía ciertos problemitas, ¿no? Empezabas a llegar y querer ir a apagar la luz. ¿Y qué creen? Corrupción. No, bueno. Muy malo ese país, pero pues eran muy trabajadores, bien chambiadores, bien chambiadores los demás. Y después me di cuenta que qué, que no leían. Les valía todo, les valía todo. Ah, pero bueno, pero eran bien chambiadores, bien chambiadores. Y después me di cuenta que podía ir obteniendo poder. ¿Cómo creen que podía ir obteniendo poder? Poniendo uno en contra del otro. No, es que él está hablando mal de ti. No, es que no sirve. Dice que tú no sirves. Y ya. Eran unos pendejos, la verdad. Entonces, pude hacer muchas cosas ahí. Nos vale, ¿no? Pues está ya. ¿Qué pasa si ese país le cambio el nombre y le digo México? ¡Ah, cabrón! Ahora sí, ya brinco, ¿verdad? Es como el que tiene un hermano. ¿Quién tiene hermanos aquí? Muy bien. Yo a mi hermano le puedo decir que es un pendejo. Ah, pero que nadie más le diga, ¿eh? Que nadie más le diga. ¿Cierto o no? Porque eso es cultural y es la primera parte que tiene que entender del sistema. Nunca más un mexicano contra otro mexicano. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros mismos, nosotros mismos nos metemos el pie. ¿Cierto o no? ¿Alguien conoce tecnología mexicana y compra tecnología mexicana? Ah, no, pero ¿qué tal la americana? ¿Qué tal la china? ¿Qué tal la vietnamita? ¿Saben cuál es el mejor sistema de análisis de la visión? De análisis de imagen y visión de las cámaras. ¿Saben cuál es el mejor sistema? Es mexicano. ¿Y aquí en México nadie lo compra? ¿A quién cree que lo ha comprado? Los japoneses. Es más, con esta se la pongo fácil. ¿De quién es la patente de la televisión a color? Mexicano, ¿no? ¿Y cuál es la marca más famosa de televisión a color? LG. Samsung. También mexicanas, ¿no? Digo, no sé, yo estoy preguntando. ¿Cierto o no? Y entonces, ¿por qué cuando están haciendo los experimentos en la NASA, ¿a quién se llevan? A los mexicanos. ¿Qué es lo que pasa? Que individualmente, pasa lo del Real Madrid. Individualmente somos bien chingones. Pero en equipo, no servimos. Entonces, como eso realmente es neta, nosotros en Starblog solamente aceptamos emprendimientos que tengan un mexicano, un chino, un colombiano y un ruso. Si no es chiste. Claro que no. O sea, el primer punto es, un mexicano nunca contra otro mexicano. ¿Se me captan esa idea? Porque siempre, fíjense, estábamos en Estados Unidos y me dice un fondo. Tengo un millón y medio de dólares y tráeme todos los emprendimientos de México. Y volteo y le digo, sí, pero todo, dice, y preséntame al equipo. Y volteo y no hay equipo. Es uno, es uno, uno. Me digo que me lleve uno, ¿qué me va a decir? Que no sirve, ¿me explico? Que no es así. Pero, ¿qué pasa? Que vas y le dices, oye, es que yo estoy haciendo una app que te pide coches y ya te lleva. Como un chofer privado. Y el otro de al lado, el mexicano le dice, ah, como Uber. Pues no, lo que tienes que preguntar es, a ver, platícame más. ¿Se me explicó? Porque el mexicano es re bueno, re bueno, re bueno, pa' criticar. ¿Sí o no? Pa' todo está el no. Pa' todo está. Estás loco. Estás loco. ¿Por qué? Porque el sistema así nos lo puso. ¿De qué parte parte el sistema? ¿Se acuerdan de lo que les platiqué de la cueva de Platón? De ahí. Y es así de fácil. ¿Cómo obtienes poder? Primero. En la época del inicio de las cavernas, ¿cómo obtenías poder? A través de la fuerza, ¿no? Yo soy el más... Yo ahorita voy y golpeabas al viejo y te quedabas con el líder. Soy el macho alfa, pelodo, plateado, todo eso. Se sigue evolucionando la humanidad. ¿Cómo obtenías poder? A través del conocimiento. ¿Cierto o no? Ah, no, es que ahora el viejo es el que sabe cómo guardar la carne, cómo conservarla, cómo sembrar, cómo obtener alimentos. Esa es la segunda. ¿Cómo obtienes poder? A través del conocimiento. De seguir evolucionando y después, ¿cómo obtenías poder? A través de la religión. ¿Cierto o no? ¿Cómo es la religión? Digo, no sé, si aquí hay un creyente. Pero eso no vamos a meterlos con la religión. Pero simplemente ahí les va. La Virgen de Guadalupe, ¿de dónde es? De Arabia Saudita. ¿Por qué? ¿De qué color es el manto? Verde con estrellas. ¿Cómo es la bandera de Arabia Saudita? Verde con estrellas. ¿Sobre qué está la Virgen? Sobre una luna. ¿Qué tiene la bandera de Arabia Saudita? Una luna. Verde, estrellas y una luna. ¿De qué color es? Morena. Los mexicanos y los árabes nos parecemos en el color. Y por último, ¿de qué origen es Guadalupe? Árabe. Que significa madre de todos. ¿Cierto o no? Sí, muy bien. Esa no nos metemos más. Bueno, sí, una historia más que me acordé. Un día estaba, este, ¿cómo se llama? Arturo León el Grande, el de Inglaterra. Y es lo que decían, y ustedes se pueden fijar en las pinturas, es que tenías la espada, había dos espadas, la de madera y la de acero. Entonces, el papa llegaba y le ponía, y lo bendecía al nuevo rey, diciendo que el gran, bueno, que Dios le dio el poder para gobernar al pueblo. ¿Me explico? Y el de madera le dio al sacerdote. Entonces, si querían gobernar, tenían que pedirle permiso a la iglesia católica. Ahora después, ese dijo, no, yo no necesito nada, yo no, yo puedo gobernar solo sin la religión. ¿Y qué dijeron? Ah, no es necesario que vengas, Dios te manda el poder desde allá. Muy bien, esa es la otra forma de obtener poder. Y hoy, hoy, ¿cómo se obtiene poder? Con dos grandes dioses nuevos, la tecnología y la sustentabilidad. El nuevo poder viene donde estén los árboles, donde está el agua, donde está la tierra, donde está el alimento. Por toda la sobrepoblación que estamos teniendo. Y el segundo poder, ¿cuál va a estar? En la tecnología que viene en el conocimiento. ¿Vale? ¿Estamos dentro de un sistema? Sí. ¿Que nos está llevando a eso? Sí. Regla número tres. Nunca hay que ir contra el sistema. Hay que usarlo para trabajar. Muy bien. ¿Cuál es el futuro del emprendimiento? Hoy. A partir de hoy. En adelante. Ya no existen barreras. Ya no eres chino. Ya no eres alemán. Ya no eres francés. Ya no soy mexicano. ¿Ahora qué es? Sabes código. Sabes vender. Sabes, no sé. Sabes Java. Sabes PHP. ¿Se me explicó? Sabes diseñar. Sabes hacer 3D. Muy bien. Ahí están las nuevas barreras. ¿Me explico? Y cómo, cómo formar equipos. Entonces, hoy voy a formar mi equipo global. ¿Están de acuerdo? Dos. Lo que voy a trabajar, que es la necesidad. Porque ahorita que estaba leyendo el muro, vi muchas apps que dicen, quiero una app. Fíjate, quiero una app que me ayude a conocer a las mujeres y una app que me ayude a conocer a los hombres. O sea, dices, bueno. ¿Realmente es una necesidad eso? No, la necesidad es una necesidad de pareja, de amor. Pero lo quieren resolver a través de la tecnología. Hoy, como en el principio de los tiempos, estamos en ese punto de inflexión donde se va a digitalizar todo. Estamos digitalizando la vida. Mira, si hoy, con que veas videos y fotos te tienen embobado, con que veas videos y fotos te tienen embobado, ¿en qué época de la tecnología estamos? En la base. En la base. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque solo con fotos y videos nos entretienen. Hoy podemos digitalizar toda la vida. Solo que hay que saber cómo hacerlo. Uno, busca la necesidad. Dos, resuélvela. Tres, no juzgues. Cuatro, haz equipo. Haz equipo con los que tienen que hacer. Muy bien. Voy a hablarles un poquito de Silicon Valley. Todo el mundo ha escuchado hablar de Silicon Valley. ¿Saben por qué México nunca va a poder tener Silicon Valley? Porque México lucha contra México. Si ustedes van a esa parte de esa región, todos son iguales. No hay negros, ni blancos, ni rojos, ni mexicanos, ni alemanes. Nadie. Todos son iguales. Buscando un sueño y trabajando juntos. Díganme de aquí. ¿Cuántos ya tienen equipo? Que no sean sus amigos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque todo el buen mexicano se deja guiar primero. ¿Por qué? No sabe, pero ¡ay, cómo la quiero! ¿No? La mayoría de las empresas, ¿qué hacen? O los startups que vemos. A ver si no están mis emprendedores. Agarran y hacen su startup y suben a su esposa o a su novia. ¿Para qué? Si te vas a divorciar y te va a quitar la mitad del dinero y te va a quitar la mitad de la empresa, ¿para qué? ¿Cierto o no? Y entonces cuando haces tu trabajo, cuando haces tu trabajo y empiezas a hacer tu empresa, subes a un amigo. ¿Para qué? Yo con mis socios, que andan por ahí, ninguno era mi amigo. Es más, con uno de mis socios nos callamos gordos. Porque dice que le quería bajar a una de sus amigas. Ni nos hablábamos. ¿Pero por qué nos hicimos socios? ¿Por qué ese güey sabía hacer algo que yo no? Así de fácil. Y yo sabía hacer algo que él no podía. Y ni nos hablábamos, nos veíamos así de... Y siempre le preguntaba... ¿Y tu amiga? Uy, se encabronaba. Pero le propuse el negocio y lo hicimos. Entonces, si vas a hacer equipo, vuelvo a lo mismo. ¿Quién ya tiene equipo? Que no sea su amigo. Que sea realmente porque lo necesitas. ¿Quién está dispuesto a vender más del 60% de su startup? De su empresa, proyecto o startup. Más del 60%. ¿Quién la vendería? Eso, chingada. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que las ideas valen millones. ¿Cuánto vale una idea? Nada. ¿Cuánto vale un MVP? ¿Sí saben qué es un MVP? Un producto mínimo viable. ¿Cuánto vale? Nada. Nada. El punto de esto es que todo el mundo, cuando ya está haciendo algo, cuando tiene una idea, hay 30 más haciendo lo mismo. Pregúntele a una emprendedora que tengo por ahí sentada. A ver si no se enoja lo que voy a decir. Ella hace año y medio me dijo, vamos a hacer el Uber de los estilistas. El Uber de los estilistas. Suena bien loco, ¿no? Año y medio después, ya está la de ella. Y están tres aplicaciones más en el mercado. Y dos ya están levantando dinero. ¿Va? Una por ahí. Ahí luego les paso el tip para que le den. Imagínense, año y medio, y en menos de seis meses se desarrolló todo. Así tenemos varias. Esa de Uber de los estilistas a mí me gusta. Les voy a promocionar después. Pero lo que me refiero es esto. Tiene que ser muy, muy, muy rápido. Entonces no puede ser ni tu amigo, ni nada, porque tienes que exigir sobre el trabajo. ¿En cuánto tiempo creen que pueden desarrollar una empresa? Ah, ese es otro factor. El tiempo. Hoy el tiempo es bien diferente. ¿En cuánto tiempo se desarrolla una empresa? Levante la mano, ¿quién dice que un año? Levante la mano, ¿quién dice seis meses? ¿Quién dice un mes? Muy bien. Una empresa real se desarrolla exactamente en seis meses. Desde la concepción de la idea, la estructuración, la empresa, la conformación del equipo, levantamiento de capital, hasta la primera venta. Seis meses en México. En Estados Unidos, ¿se dan cuenta la velocidad? Y no es por ser México, es porque eso lo tenemos en la cabeza. En China desarrollan todo en un mes, ¿creen que podamos desarrollar una empresa en un mes? Sí, no es que crean, es que tenemos que desarrollar una empresa en un mes. ¿Por qué? Dense cuatro años más, cuatro años más y China nos va a venir a comer, si no nos ponemos las pilas. Un mes tienen que hacer, es más, ¿quién de aquí es programador? Muy bien. Si yo les digo, tengo que cambiar esta parte y hacer un nuevo landing page, ¿cuánto tiempo me dicen? Quince días. Una semana, porque traigo diez proyectos más. ¿Sabes los chinos en internet en cuánto tiempo me lo hacen? Dos horas. Y por diez dólares. ¿Competimos? ¿Se me explicó? Si yo les pido hacer una app, si yo les pido hacer el app de los estilistas, el Uber de los estilistas, ¿en cuánto tiempo me la tienen? ¿Tres meses? ¿Un mes? ¿Quince días? Alcen la mano y díganme, ¿quince días? ¿Quince días la tienes? ¿Quién la tiene en una semana? El Uber de los estilistas, así bonito, diseño, todo con GPS y así. ¿Quién la tiene en quince días? ¿Quién la tiene en quince días? Sin miedo, en una semana. Los chinos me lo ofrecieron en tres días. ¿Vale? Ahora voy de precio de arriba para abajo. 5 mil dólares nadie se avienta por 5 mil 3 mil dólares 2 mil dólares 1 mil dólares ya no puedo bajar 1.100 dólares 3 días y el app completa pago a contratrabajo los chinos están cabrones, ¿no? y los hindúes ni se diga entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? ¿cuál es nuestra ventaja competitiva? ¿nunca han escuchado este punto? tenía un amigo que trabajaba y un amigo cuando estábamos probando los teléfonos la seguridad del teléfono nosotros llevábamos y llevábamos al Zócalo de las principales ciudades como Monterrey, Guadalajara y México los teléfonos y si duraban más de 15 días sin que le robaran las monedas era seguro para el mundo ¿qué tiene el mexicano? creatividad ¿cierto o no? 2 ¿qué pasa si a un mexicano yo le digo mueve ese sillón? ay, ¿yo por qué? ¿no? pero ¿qué tal si te digo ay, pinche flaco a que no mueves esa chingadera que dice ah, ¿cómo chingados no? y se para y lo mueve o no y lo mueve porque lo mueve mentalidad ¿se dan cuenta? mentalidad si yo te digo oye, tienes que hacer esto y se trata de motivar a ti porque tenemos el primer problema no sabemos grandes los mexicanos somos grandes y nos sabemos grandes y por eso nos confiamos 2 disciplina el mexicano no tiene disciplina ¿o sí? mañana lo saco ¿está tan rápido? ah, chingada en dos horas sale o no ¿cierto o no? bueno, digo yo disciplina me acuerdo mucho que fui a hacer el Chief Financial Investment en Canadá y agarra al profesor y empieza a explicar la regresión lineal para determinar los valores presentes del financiamiento dije, ah, eso en chinga ¿no? volteo y saco mi calculadora y los pinches coreanos ya tenían la respuesta hijos de la chinga ¿y con qué calculadora? pues no saben sumar y restar y sacar derivadas y demás a mano y en chinga necesitan la computadora no, les vale madres ahí está la yo sacando apenas mi calculadora financiera ¿son más chingones que uno? no ¿dónde está la campeona de matemáticas? mexicana ¿son más chingones que uno? no simplemente tienen disciplina ¿cierto o no? entonces ¿ya quedamos claros? muy bien ¿quién quiere emprender hoy? bueno, ¿quién quiere hacer su negocio y hacerse millonario? y estar dispuesto a quitarse sus cabezas todas esas pinches chingaderas que traen de ah, es que les iba a enseñar algo, sí es cierto les voy a enseñar qué son los paradigmas para cerrar este punto ¿va? me acordé que traía presentación se me fue el pedo ah, muy bien este es una esto es algo que les voy a enseñar para que se den cuenta que traen muchas cosas en la cabeza ¿vale? no es que esté mal traer esas cosas lo que está mal es no ser consciente todas las decisiones que tomamos todo lo que hacemos cómo nos movemos cómo nos levantamos y todo fue gracias a alguien que nos lo enseñó no es de gratis no es que seamos así es que nos lo enseñaron te lo pongo así vamos a leer esto ¿va? el dueño de la empresa IFO entró a la oficina de uno de los supervisores entró con tres empleados jugando a cartas uno de ellos era Jaime quien es ofruino de Arturo un supervisor y Arturo suele quedarse a trabajar más horas de los habituales no existen reglas en la empresa del juego pero el presidente ha manifestado su desacuerdo ¿quieren volverlo a leer? vamos a hacer cinco preguntas de verdadero y falso nada más para demostrarles toda la basura que traen en la cabeza ¿listo? ¿ya? ¿le cambio? ¿ya? muy bien primer pregunta la situación es acerca del propietario de una empresa que encontró a tres hombres jugando cartas levante la mano ¿quién dice que sí? dos levante la mano ¿quién dice que no? levante la mano ¿quién le vale madres? ¿qué pasó muchachos? nada más tengo cinco y seis hermanos va de nuevo ¿quieren que pongo otra vez el texto o qué? ¿sí? ¿pongo otra vez el texto? vale ¿listo? ¿listo? bien viene la pregunta la situación es acerca del propietario de una empresa que encontró a tres hombres jugando cartas ¿alza la mano quién dice que sí? ¿alza la mano quién dice que no? ok ¿por qué dicen que no? bueno fíjense si yo digo dueño no es lo mismo que propietario ¿cierto o no? lo que pasa que uno está acostumbrado o uno estar en empresas de pura familia familiares y que el dueño es el papá o el dueño es el propietario o dos haber trabajado en puro corporativo y que el presidente no sea el dueño ¿me explico? pero eso depende de qué de lo que hayamos aprendido un ejemplo claro mi mamá decía no toques la estufa porque te vas a quemar ¿cierto o no? y aprendimos a no tocarla pero hoy existe la estufa de inducción de calor ¿se puede tocar? sí ¿y te quemas? no pero tú a la primera que te dicen ya no lo tocas porque tu mamá te dijo que no lo tocaras entonces la regla la pusiste en tu cabeza y esa regla está ahí ¿no? como el de respeto a tus mayores y ellos no respetan a uno ¿o qué? es respeto mutuo ¿cierto o no? o no hables cuando los adultos están hablando y entonces pasas y estos viejitos están hablando y te quedas caído son reglas que te han puesto en la cabeza que le puso su mamá o su papá que le salió bien en un momento ¿qué quiere decir esto? ¿quién cree que la experiencia es buena? ¿y la edad refleja experiencia? porque dice mi mamá es que es del doctor es rebueno porque ya está viejito ay amay ¿qué tal se estudió medicina hace cuatro? cuatro años ¿cuántos años de experiencia tiene? ¿dos? ¿tres? ¿me explico? y puede haber chavos bien como yo bien jóvenes con un buen de experiencia y que dicen no pues es que no tiene experiencia ¿me explico? la experiencia ¿cómo es? se adquiere de tres cosas o de estudiar o de estudiar o de estudiar con educación o de trabajar o de vivir nosotros los emprendedores ¿de qué la adquirimos? de vivir y de trabajar y de lo demás ¿va? la número dos bueno la tres el juego de cartas se realizó en la oficina de Arturo ¿cierto o falso? ¿quién dice que es cierto? alza la mano ¿y quién dice que es falso? pues las dos están bien el que dice que es cierto está bien porque Arturo es sobrino uno de ellos era Jaime Jaime es sobrino de Arturo y Arturo es un supervisor entonces como los mexicanos somos re amables y le queremos mucho dicen ahí es el sobrino préstale las llaves ¿o no? y como queremos mucho a la familia y el único que le puede decir pendejo a mi hermano soy yo le presto las llaves pero así es porque es el mexicano si fuera un chino ¿ustedes creen que le prestaría las llaves a un... no, pues le vale mal ¿estás de acuerdo? pero es contextual este ejercicio lo hemos hecho en otros países y cuando es un latino si me dicen oh sí fue Arturo ¿por qué? porque es tío está bien pero cuando vamos a otros latitudes dicen que es falso porque un familiar nunca le prestaría ¿se entendieron por qué tomaron esa decisión? ok ¿está mal tener esas decisiones? no solo tienen que ser conciencia y dejar de decir ¿por qué Dios? ¿por qué me pasa esto? dejen prende una veladora para que me vaya mejor no tienen que aprender que todo está en la mente todo está en el sistema todo está en cómo veamos las cosas cómo entendamos y los paradigmas que nos vayamos metiendo ¿se dan cuenta? y la última rápido no se castiga jugar cartas en la empresa ¿quién dice que es verdadero? o sea no se castiga ¿y quién dice que es falso? pues la redacción dice no existen reglas acerca del juego pero el presidente manifiesta su desacuerdo a lo mejor no hay reglas para castigarte pero soy el presidente ¿va a haber castigo? supuestos ocultos ¿queda claro muchachos? vale todas estas partes que estamos mostrando no sé cómo vaya de tiempo y demás esto solamente es una probadita de la experiencia que pueden tener en el Bluecam el Bluecam nosotros vamos a premiar a 10 startups con 2 millones y medio de pesos en desarrollo de su aplicación en comercialización y en fondeo para su empresa para que puedan generar su MVP y empezar a trabajarlo esto lo vamos a hacer el 5, 6 y 7 de agosto en la Ciudad de México más aparte entran a la incubadora Starbluop tiene acreditado semillero que es donde van a formar la idea y a trabajarlo tienen acreditada la incubadora de alto impacto que quiere decir van a entrar a procesos de incubación y se les va a fondear algo tiene acreditada la aceleración y tiene acreditado un fondo de inversión por 50 millones de pesos los cuales por cada startup son 150 mil dólares que vamos a invertir por cada startup además que los 10 finalistas que tienen en alto impacto nos los vamos a llevar a Silicon Valley a 3 semanas 2 semanas para modelar para globalizar el emprendimiento y una semana donde van a presentar ante 70 inversionistas para levantar su ronda de emprendimiento en Estados Unidos además de la conformación de la empresa en Delaware con su proyecto entonces si se quieren inscribir ahí está la empresa ahí está la página y ahí está directamente eso es Blue Camp son 5 días donde vamos a trabajar directamente donde les vamos a cambiar desde el pensamiento como ahorita se los mostré visión acción trabajamos sobre la creatividad sobre la parte técnica y sobre la parte humana para lo que lo puedan hacer muy bien muchas gracias muchachos alguien tiene alguna duda pregunta desempeño o que quiera cambiar su vida nadie quiere cambiar su vida bueno buenas buenas tardes una duda que que tengo es que dices que por ejemplo una empresa se puede conformar más o menos como en 6 meses pero por ejemplo los trámites pues para ser una empresa totalmente formada pues a veces no dependen de nosotros entonces yo creo que es una parte como que el gobierno también te te limita para poderlo porque nosotros hemos tratado pues de impulsarnos pero no el tiempo que nos otorgan pues a veces es muy poco y no hemos podido sacar nuestro proyecto así como nosotros queremos por lo mismo de que hay personas que nos cierran las puertas y que son ojetes por no escucharnos y pues la verdad a veces uno se desanima pero siempre hay que seguirle buscando pues más o menos tú puedes cambiar el contexto de lo que tú quieras o sea tú dices ah pues es que el gobierno se tarda en esto no hay apoyos para aquello no hay apoyos para el otro eso es pensar muy localista se me explico eso es pensar muy estoy en México y en México no hay contexto si te urge armar la empresa para trabajar a través de internet puedes abrir una empresa en Delaware por 25 dólares en tres días me explico entonces tampoco es como algo entonces ya que tienes la empresa en Delaware vienes a México y la pones una MP que te tarda cinco días y ya tienes una empresa mexicana si me explico es cuestión nada más de leer un poco y de tener el contexto de cambiar el contexto de no limitarse es lo que te digo que el mexicano es de ah no pues es que no se pudo ah no es que ya valió madre me explico y ya se quedan ahí y se dedican a otra cosa a lo seguro pero si te digo yo a ver pinche flaquito este mueve esa madre ahí vas y te encabronas y te digo es algo mental que se tiene nosotros mis socios que están aquí y yo hemos obtenido hemos financiado a más de 120 emprendedores con 100 millones de pesos en menos de 3 años tenemos un fondo de 50 millones de pesos que obtuvimos y pregunta tenemos 30 años cabrón y dime quien le confían 50 millones de pesos a un fondo y si ni este ni es formanager y quien si no después de toda la experiencia que tenemos de más de 120 proyectos créeme que somos mejores formanager que muchos cabrones financieros sabemos que es lo que te va a decir el emprendedor sabemos que cuando le depositas el dinero a ellos lo primero que van a hacer es ir a pagar su tarjeta de crédito lo primero que van a hacer es ir a comprarse un dron en lugar de ponerlo en el proyecto que pasa si yo te agarro y te deposito 3 millones de pesos aunque me hayas vendido el mejor proyecto de tu vida te vas a comprar un dron o no y está bien o sea nosotros entendemos eso porque pues güey también nos queremos un dron pero simplemente hay que meterlo en el presupuesto no está mal nada más súmale para que no me pidas 3 pídeme 3 100 para tu dron porque si no me pides 3 además esta madre es de confianza a ver quieres un dron sí órale pues compramos un dron y punto oye güey voy a hacer este mi proyecto y esto y esto y un dron pues órale va el dron se me explicó pero si tienes la confianza de decirme que vas a comprar el dron pues yo tengo la confianza pues ahí está pero si tú me ocultas que vas a comprar un dron pues güey no le entro no está mal o sea no está mal querer cosas si quieres un coche está bien güey lo ponemos lo ponemos ¿me explico? pero que sean realistas porque luego hemos tenido 100 o sea de verdad hemos bajado más de 100 millones de pesos por todas las instituciones públicas privadas y hasta los fans friends and fools y siempre pasa lo mismo entonces tenemos experiencia de saberlo hacer entonces eso es otro quieres hacerlo cambia el contexto cambia la mentalidad de decir no güey claro que no sabes que voy a poner una app y voy a poner esto y necesito tanto porque le voy a meter a Facebook y necesito tanto porque voy a comprar esto pero aparte me voy a comprar mis licencias de mega y me voy a comprar un dron y quiero comprar una laptop nueva está bien güey súmale nada más me explico porque otro factor es que si ustedes nosotros como fondo incubadora no los tengo contentos a ustedes y siguen queriendo un iPad Pro con el pinche lápiz ese que para dibujar bien pues para el emprendimiento a lo mejor no sirve pero si no te la compro no va a estar a gusto cierto o no y si no estás a gusto no me vas a emprender bien porque ese día que entonces yo vea que no estás trabajando si te puedo agarrar y te puedo decir güey a ver güey que onda no estás cumpliendo ya te compré tu iPad y aquí está el dinero y aquí está el proyecto y aquí está esto me explico donde está lo que estamos avanzando es de ida y vuelta me explico si quedando claro quien no tiene otra pregunta de una vez no te voy a comprar tu iPad ahorita oye mi pregunta va al ejemplo que diste ¿cómo le podemos hacer los desarrolladores mexicanos para hacer aplicaciones chingonas por mil cien dólares en tres días? ¿cómo podemos competir contra eso? ah muy bien ahí está el punto ¿cómo puedes competir para hacer unas apps chingonas por mil cien dólares en tres días? pues si me lo resuelves güey lo compartimos ¿no? ese es el reto precisamente yo te puedo decir allá que de primero el contexto y la cultura es diferente ¿no? una vez estaba en Beijing y estábamos bien a gusto chupando ahí con los chinos porque fuimos yo estudié en el IPAD y fuimos de intercambio entonces estábamos con los de la China Business School de intercambio y estábamos bien a gusto chupando ya sabes que al mexicano le encanta chupar y es bien pedote aquí en China ¿va? y entonces estábamos ahí y me dice un chino no, no, no dice nosotros los chinos estamos enojados con México ah caray ¿por qué? porque Vicente Fox nos cerró las fronteras dice yo no tengo la culpa que ustedes en lugar de invertir en maquinaria inviertan en la fiesta de 15 años güey yo no tengo la culpa de que ustedes en lugar de invertir en capacitación para sus empleados le compren camioneta a su esposa el chino no tiene la culpa dice el chino trabaja y por eso el chino tiene productos buenos y baratos el de la culpa son ustedes ¿por qué? dice porque ahora ustedes que están pobres nosotros tenemos fiesta y ustedes siguen chingándole ¿te das cuenta? solo es el timing y eso fue lo que me dijo un chino a mí bien pedo ahí en Beijing ¿qué es lo que pasa? que uno se va más por la fiesta que por el trabajo y primero prefiere disfrutar y después trabajar cuando es al revés primero se trabaja y luego se disfruta ¿vale? y eso yo creo que sería una principal primordial ventaja que tenemos güey libertad amplitud de mente y creatividad bien cabrón como no tienes idea los chinos vienen a México a Colombia a Argentina a Chile a robarse las startups ¿por qué? porque no se les ocurre vienen aquí es más había un chiste ¿no? que sacaban llegaban los japoneses a sacar foto de todo ¿se acuerdan? porque hacían ingeniería reversible nosotros somos los creativos esa es nuestra más grande ventaja tenemos un chingo de creatividad y bien cabrón ¿quién más? quédate un hombre ¿na más? bueno entonces ¿quién se quiere inscribir? para ganar dos millones y medio vámonos gracias 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 Gracias.